Debido a varios inconvenientes que se presentaron para la ejecución del proyecto de remodelación del Parque de San Pedro, este no pudo llevarse a cabo en el año 2020. Se espera que para este año 2021 la obra pueda iniciar a principios del mes de abril. Sino que tuvimos un problema que ya con la interventoría, que la interventoría se montó ya finalizando el año, entonces por cuestiones de que no pasaran los rubros y las reservas hasta el otro año, esperamos para iniciar este año. Ya en este momento se está haciendo la contratación y el proceso de contratación de la interventoría, esperamos que ese proceso termine a finales de marzo para dar inicio a la obra en el mes de abril. Los comerciantes de esta zona opinan que hay beneficios y perjuicios en el desarrollo de este proyecto que tardará aproximadamente entre tres y cuatro meses. Al plazo donde se termine la obra va a ser un beneficio muy grande para todos los comerciantes del área de aquí de San Pedro, pero en el momento en que empiecen a cerrar el parque y a hacer la obra, pues sí va a ser un poquito más complicado. Esperemos que puedan abrir la vía que está ahí del atrio, que si cierran el parque acá, que abren la vía del atrio para que las motos y los carros puedan pasar por ahí. Perjudica, sí, porque hoy el parque alrededor, puedo pensar que deben de haber 100 mesas, al haber ese control y todo ese tema, el parque como parque no debe haber después de ese arreglo ninguna mesa de ahí, y entonces se reduce, o sea que si en el momento hay 100 y se reducen a 60, 70 mesas, pues se va a dejar de visitar 40, dejar de utilizar 40 mesas, o sea que va a haber menos gente. Desde mi punto de vista y según el plano que yo vi en la reunión, me parece que queda muy bonito, pero es un riesgo que nosotros como comerciantes corremos, ¿por qué? Porque al estrechar la calle y la vía ya no queda donde cuadrar un carro o una moto, entonces viene la temática de qué pereza ir allá porque no hay donde cuadrar. Esta intervención se realizará con recursos propios del municipio, además es otra de las etapas del proyecto SUMA. Esto es una de las etapas proyectadas con el proyecto SUMA, incluso ya estamos gestionando en este momento lo que nos quedaría faltando que es entre el parque de San Pedro y la conexión al viaducto, que eso se llama peatonalización, que ya también lo estamos tramitando, están diseños en este momento por parte de planeación para poder presentarlo a otras entidades a ver si conseguimos recursos para también lograr hacer esto. El costo de esta obra civil es de 770 millones de pesos más 50 millones de interventoría.